Alexandra, hoy en este baile, baile sorpresa, el primer baile sorpresa de la noche A ver el grito fuerte para Alexandra ¿Listos? Y ellos bailan así Papá dice que los hombres no lloran, no es más de ser un carajo Que ser infiel mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas, hoy hace que en un pueblo Y que mentir de uno si hoy veneno no comparto su opinión Y tú, mi credo es del peligro de extinción Tú eres tan tegrón con mi dolor O si yo se sienta al pido, te compadezcas, creme si a mí no pensas Y tú, por todos los carantos fui miedo La fe puede montar, no espero yo Y vamos al ritmo de bacheco A ver ese grito fuerte que se escuche Sí, bien Oh no, Jessy made another one A ver el grito de las mujeres A ver que se escuchen fuerte los aplausos esta noche Eso, a ver palmas Palmas Dalas Star Boys Sí, bien A ver, esos aplausos fuertes Fuertes los aplausos Ahí tenemos a Alexandra A ver, esos aplausos fuertes los aplausos A ver, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para Alexandra Acompañar esta noche De los Dalas